Nosotros nos marcó un parate a nivel local porque aprovechamos para, bueno, es una obligación, ¿no es cierto? De parte nuestra, darle las vacaciones a los empleados. Teniendo en cuenta que hubo un cambio de gobierno, nosotros cuando entramos pusimos a disposición todos aquellos que querían tomarse las vacaciones, que se las vayan tomando, para nosotros reorganizarnos y trabajar de cierta forma diferente, en algunos aspectos a lo que venía trabajando el gobierno anterior, en lo que es personal especialmente. Y bueno, entonces marca un parate que, bueno, nosotros estos días ya empezamos, está volviendo la gente de vacaciones y, bueno, vamos a tener más personal y vamos a empezar a hacer cosas que, bueno, hasta ahora veníamos haciendo lo necesario. José, hablando del tema personal, del personal municipal, hubo un conflicto que se había suscitado con el pedido, el reclamo del aumento salarial en algún momento, previo a que ustedes ingresaran aquí a la municipalidad y ya ahora replanteándose la posibilidad de que va a haber que empezar a negociar nuevamente con el sindicato, ¿no? No, no, seguramente. Nosotros, bueno, luego de ese inconveniente, periódicamente, una vez por mes, está viniendo la gente del gremio. Bueno, tenemos un trato cordial y un buen trato. Yo les mentiría si les diría que tengo problemas con la gente del gremio hasta ahora. Ellos vienen a presentar necesidad de representación del trabajador, que, bueno, es considerable y está bien, eso es innegable, los derechos que tiene el trabajador. Y bueno, estamos llegando a una fecha de marzo que, indudablemente, como en todos los municipios, hay que tratar un aumento salarial para lo que va a ser, bueno, este año. Un aumento salarial que a los municipios, bueno, algunos con excepción, ¿no es cierto?, que puede estar mejor económicamente por distintos factores, significa un esfuerzo importantísimo de parte del intendente y del municipio. Entonces creo que tiene que ser una situación de mucho diálogo. Yo se lo presenté a la situación, a la gente del gremio, el gremio cree que tiene que haber diálogo. Nosotros, esto tiene que ser claro, yo se lo expresé a ellos, ellos también lo entienden. Acá hay dos fuerzas que están tratando algo y no es político, es de plata, porque el aumento salarial es plata. Entonces acá no pasa por lo político, que hay una persona que representa a la localidad, en este caso de Huatimosín, a sus habitantes, que es el intendente, y ellos que representan a los trabajadores. En base a eso, con diálogo, con situación presentada de parte del municipio, con el esfuerzo que significa afrontar un aumento de sueldo, que ellos lo tienen que entender. A nosotros, Huatimosín, un aumento de sueldo, tenemos que hacer un sacrificio muy grande para hacerlo. ¿Por qué? Porque la coparticipación no viene aumentando. Y esto es como en su casa. Si usted gana siempre lo mismo de sueldo y cada vez gasta más en el mes, ¿por qué? Porque son circunstancias y el sueldo no es como otra cosa. Y esto es bueno explicárselo a la gente. Usted, por ejemplo, nosotros entramos acá, lo encontramos con una deuda, la estamos pagando, cerramos el grifo y la vamos a pagar. Ahora, el sueldo todos los meses, eso usted lo tiene que pagar. No puede decir, bueno, mirá, no vamos a comprar una luz, vamos a esperar hasta más adelante, no vamos a hacer una calle, ¿entendés? Es decir, le damos una estabilidad económica al municipio. Bueno, el sueldo es un compromiso que hay que afrontarlo. Sabemos de las necesidades que tiene el empleado. Nosotros tenemos vocación de diálogo, la gente del gremio lo sabe. Y bueno, lo estaremos afrontando en este mes de marzo con ellos y charlando. Y bueno, llegaremos a una situación, creo, de acuerdo, no tengo ninguna duda. Lo que hay que dejar bien en claro, que ellos tienen que saber que nosotros tenemos que hacer un gran sacrificio para eso. Nosotros no es fácil otorgar el aumento. Lo vamos a hacer porque, bueno, indudablemente debe ser así, en todos lados va a ser.